Los Chapulineros de Oaxaca entrenaron esta mañana con miras al partido en contra de Pumas Premier correspondiente a la jornada 8 de la segunda división del fútbol mexicano. Los dirigidos por Carlos El Capi Ayala se mantienen con el segundo lugar del grupo 3 con 15 puntos, pero con el invicto, Pioneros de Cancún mantiene el liderato con 22 unidades. El Estadio Tecnológico de Oaxaca abrirá las puertas para que el punto de las 19 horas, los saltarines, enfrenten a Pumas Premier que marcha en cuarto lugar con 12 puntos. Para este partido, se espera que en la portería regrese Rafael Amador, quien solo ha recibido un gol en cuatro partidos alineados. El originario de esta ciudad, Jesús Enestrosa, también podría haber minutos a no ser convocado por Alebrijes. El capitán Josep Jerónimo sigue imbatible y a su momento han recibido dos anotaciones, lo que habla de la efectividad de la línea defensiva encabezada por el de Juchitán. El boletaje del partido tendrá un costo de 50 pesos o gánatelos en MBM Deportes. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.